Menudo partido se vivió en el Toralín, una primera parte sin ocasiones en la segunda roja directa. A Marc Mateo en el 65, tras revisar las imágenes ofrecidas por la Sala Bor, decredó la expulsión el colegiado. Vean la que salvó bajo palos, Miquel Rico, a la salida del córner picado por Río Reina el disparo que salvaba sobre la línea. Y en esta acción, el centro de Río Reina evitando el saque de puerta, remate picado de Edu Espiau que ponía el 1 a 0 en el minuto 85. Aún tendría otra clarísima la Ponfe. Vean el 1 contra 1, superó ahí bien Edu Espiau y la mano salvadora de Andrés Fernández. Que hubiera podido ser estéril si no fuera por esta acción, penalti. Tras revisarle las imágenes del Bor, señaló el punto de penalti sobre Miquel Rico, la falta, lo lanzó Jaime Sebane para poner el 1 a 1. Ya en el último minuto, en el décimo minuto de descuento, expulsión roja directa a José Copete, por lo que entendió el árbitro, que era una agresión. Rascó un punto in extremis la sociedad deportiva Huesca en un final de infarto en el Toralín.